Bueno y como todos los domingos, llegó uno de los momentos tan bonitos. Nosotros aquí en Puerto Rico, ganas, decidimos en un momento dado que todos los domingos íbamos a traer música de Papá Dios, porque a Puerto Rico le hace falta. No importa que no estemos en Semana Santa, que no estemos en Navidad, queremos traer siempre música sacra. Y está con nosotros el pastor Harry Maldonado, con su hija Rebeca y su hijo también Harry Samuel. Buenas noches. Buenas noches. Nos sentimos contentos de estar aquí compartiendo contigo y con esta hermosa audiencia que cada día está viendo este programa, que es tremendo éxito. Muy bien, pastor, tienen el tema Adoremos, cuénteme de él. Bueno, este tema lo escribimos, yo lo escribí junto a mis hijos, porque queremos decirle a la familia que hay esperanza, que en Cristo todo se puede y imagínate, entonces yo que fui adicto a la droga por tantos años, nunca pensé poder juntarme con mis hijos a cantar un himno de adoración y hemos visto como Dios ha sanado, como Dios ha libertado y como muchas familias se han levantado por nuestra música. Si alguien que lo está viendo en su casa tiene una adicción, sea lo que sea, las adicciones no son buenas para el cuerpo, ni para la mente, ni para el ser humano, hay esperanza y se puede salir de ella. Pues seguro que sí, yo estuve casi 20 años en la droga, imagínate tú. ¿Y ya los tenía ellos? No, 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 eso fue después, yo estaba en la música secular, yo fui director de la Orquesta Impacto Crea, fui director de la banda de Marvin, yo hice muchos discos con Vaya Record, pero en esa adicción yo sufrí demasiado y nunca pensé que me iba a poder levantar, pero gracias a Dios, Dios sobró en mi vida y ahora tengo una familia. Claro. Rebeca, ¿cómo es cantar con papá? Ay, pues todo un éxito, porque lo mejor es que lo que canta lo vive y eso es lo que queremos transmitir, que no somos una familia perfecta, pero que si tenemos a Dios como centro vamos a ser felices. Ari, ¿y tú? Para mí un orgullo, hoy día nuestra generación se enorgullece de cosas que a veces no tienen sentido, pero para nosotros es un orgullo y una bendición decir lo que papá era y lo que es ahora gracias a la gracia y la misericordia de Dios y queremos decirle a la gente que haya esperanza, no importa el pasado ni el presente, en Dios hay mejores días. Gracias por estar con nosotros. Señoras y señores, con ustedes, Harry Maldonado, Harry Samuel y Rebeca Maldonado, adoremos. Yes. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando el pueblo comienza a adorar, el cielo comienza a moverse, la atmósfera empieza a cambiar, la unción está presente. Cuando el pueblo comienza a adorar, muro se rompe, su presencia llena todo el lugar, la tierra se estremece. Es que algo sucede cuando su pueblo le adora, la opresión y toda adversidad huyen ante su gloria. Vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar, se rompen las cadenas, vamos a adorar, se sana el enfermo, vamos a adorar, desciende el fuego. Y la tierra tiembla cuando el pueblo comienza a adorar, el cielo comienza a moverse, la atmósfera empieza a cambiar, la unción está presente. Cuando el pueblo comienza a adorar, el cielo comienza a adorar, el cielo comienza a adorar, se rompen los muros, se llena de la presencia de Dios y la tierra se estremece. Es que algo sucede cuando su pueblo le adora, la opresión y toda adversidad huyen ante su gloria. Vamos a adorar, vamos a adorar, se siente su fuego. Vamos a adorar, algo sucederá, es que algo sucede cuando el pueblo le adora, cuando el pueblo le adora, se va a la adversidad y la tierra se estremece. Vamos a adorar, vamos a adorar, aleluya. Vamos a adorar, unimos, adorar al Señor. Familias de todas las generaciones, Jesucristo es el Señor de Puerto Rico. Desde esta plataforma declaramos que hay esperanza para todo aquel que mire hacia el cielo y diga Señor te necesitamos. Vamos levántate y declara con nosotros que no pararemos, no pararemos de adorar. Vamos dile, no pararemos de adorar, no pararemos de adorar, no pararemos de adorar, de adorar. Adoraremos de adorar, no pararemos de adorar. Gracias.